¿Cómo están? Comienza Mirada Financiera. El sector privado de Estados Unidos sumó 281.000 empleos en junio, una cifra que superó las expectativas y que se conoce en momentos en que la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, afirma que la política de tasa de interés es la mejor herramienta para manejar el empleo y la inflación. El análisis de esta jornada lo realizamos junto a Marcelo Catalán, jefe de estudios de BCI Corredores de Bolsa. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú, Paulina? Bastante por sobre los 215.000 que se esperaba. Obviamente que esta es una medición previa a la que hará este jueves la dirección del trabajo. Sí, la verdad es que la cifra sorprendió bastante, pero recordemos también que si uno hace la revisión histórica, no siempre se condice con la cifra oficial. Por lo tanto, lo que nosotros creemos hay que poner bastante atención es si nos continuamos ubicando sobre los 200.000, que es un nivel bastante favorable. Y en ese sentido, las expectativas hoy día son que vamos a tener una muy buena cifra de empleo privado oficial, pero de todas maneras, si es que tenemos una cifra relativamente acorde a lo esperado, sigue siendo positiva y sigue mostrando una recuperación bastante favorable del empleo en Estados Unidos. Si desgrosamos este análisis, la cifra que conocimos este día, la construcción tuvo un impacto bien importante porque logró 336.000 nuevos empleos, la cifra más alta desde 2006, justo antes de la crisis subprime. Bueno, ese es un punto interesante en general analizar qué está pasando en términos sectoriales, porque uno podía posicionarse meses atrás y ver que el sector inmobiliario estaba bastante lento respecto del resto de la economía. Y hoy día, si uno toma el agregado de todas las cifras inmobiliarias, hemos visto que ha mostrado cierta recuperación. Por lo tanto, uno podría hablar de una recuperación más bien generalizada, pero gradual, en actividad para Estados Unidos. Por lo tanto, las expectativas son bastante favorables. También, este lunes, la Presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, se refirió al empleo, se refirió también a la inflación y se refirió a lo que puede hacer la Fed sobre la importancia de las tasas. ¿Se le criticó un poco estas tasas de interés tan bajas que pudieran generar algunas burbujas en Estados Unidos? Sí, ahí hay que ser bien cuidadoso en el análisis, quizás, de la política monetaria expansiva, porque, en realidad, Janet Yellen siempre ha sido bien cauta en enfatizar que la regulación, la supervisión, por ejemplo, del sector financiero en general, son una de las herramientas más favorables para poder conducir a su estabilidad. Pero, por otro lado, la política monetaria, la verdad, es que tiene que preocuparse de los niveles de inflación y qué va a suceder con la actividad. Y, hoy día, la expectativa, hablan del segundo semestre, que podríamos ver alza de tasa para Estados Unidos. ¿Ya en el segundo semestre? El segundo semestre del año 2015. Ah, del 2015, porque es bien importante hacer esa referencia, porque los mercados han estado expectantes ante lo que pueda pasar. Yo había dicho este lunes, pero es este miércoles, cuando la Presidenta de la Reserva Federal, en una conferencia bajo la ledo del FMI, hace estas declaraciones, hace estas precisiones, y, obviamente, que pone paños fríos a quienes se les gustaría que las tasas de interés en Estados Unidos comenzaran a subir. Sí, de hecho, se ha visto cierta volatilidad en las estimaciones de mercado. Algunos apuntan, incluso, que podrían subir hacia junio del próximo año. Y, si uno revisa cuál era la expectativa anterior, es más bien orientada hacia septiembre. Pero el rango está ubicado, claramente, entre junio y septiembre, y va a depender de la evolución de la inflación y también de la actividad. ¿Qué pasa con el comportamiento de los inversionistas? Hemos visto también cómo el Dow Jones ha estado en máximos históricos. ¿Tiene un rango, un gap, para subir aún más? Es complicado en términos bursátiles a nivel global, porque el mundo desarrollado ha tenido un muy buen comportamiento, si uno mira la evolución, sobre todo del año pasado. Por lo tanto, el espacio ya es bastante más acotado. De todas maneras, nosotros creemos que los flujos debiesen seguir privilegiando, al menos de manera parcial, las bolsas desarrolladas versus los mercados emergentes. Y hablando un poco de la economía estadounidense, la proyección para el segundo semestre es bastante mejor, ¿no es cierto?, que las débiles cifras que se expresaron durante el primer trimestre. Un dato revisado de menos 2.9%, que la verdad que generó alta expectación a nivel mundial. Sí, la verdad es que la relación que existe entre el primer trimestre y el resto de los trimestres es muy dicotómica, en el sentido que hubieron factores climáticos, factores puntuales que afectaban al primer trimestre en Estados Unidos, y no reflejan la evolución de la actividad. De hecho, se está hablando que podríamos tener crecimiento del 3,5% al segundo trimestre, incluso superiores, y obviamente vamos a tener una senda de recuperación durante el segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre del presente año. Bueno, y en todo este contexto, obviamente que las cifras que conoceremos este jueves sobre el dato de empleo no agrícola, empleo del sector privado, va a ser fundamental para hacer las proyecciones de los próximos meses. Muchas gracias, Marcelo, por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias, Dipoblina. Finalizamos así, mirada financiera. La invitación a todos ustedes es a continuar en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.